La camarita está comenzando No podemos en este momento atender las llamadas Por eso que ahora estamos comenzando con nuestro estudio Vemos que esto nos sacó fuera de órbita aquí Déjame ir otra vez acá Sí, me sacó fuera de órbita esta llamada Ok, no importa, estamos aquí ahora Muy bien, no veo este YouTube YouTube fue sacado aquí No lo veo, no lo veo Puedo tratar de ver si podemos ir otra vez a YouTube Aquí conectando, conectando Muy bien, estamos conectando ahora otra vez Muy bien, listo Que Dios los bendiga otra vez Seguimos bendiciendo a la gente de Dios A todo el pueblo de Dios, estamos bendiciendo Gloria a Dios Y primeramente Sobre todas las cosas Quiero desearle un Happy Passover Eso es lo que mi esposa Le dijo a una amiga de ella Que trabaja por unos judíos Le dijo Happy Passover Porque los judíos Están celebrando hoy El Passover Bueno, comenzaron ayer Ayer se comenzó la celebración de la Pascua Passover en inglés Significa Pascua en español Que da a entender Que los judíos usualmente Celebran entre miércoles Ayer 8 y hoy jueves 9 de abril Perdón, estamos en abril Si estamos en abril Están celebrando la Pascua O el Passover En otras palabras Están dándole gracias Y celebrando a Dios De que ellos fueron rescatados De esclavitud Cuando estaban en Egipto Estamos hablando ya De 3.500 años atrás O 1.500 años Antes de Cristo Cuando Dios usó a Moisés Para sacar al pueblo de Egipto De la esclavitud Y llevarlos a la tierra prometida Y es por eso que hoy se celebra La Pascua Eso todo ustedes lo pueden ver En el libro de Éxodos Del Antiguo Testamento En el capítulo 12 Podemos ver todo eso Ya, así que ustedes lean después El capítulo 12 de Éxodos Y se dan cuenta Cómo Dios estableció Esta Pascua Específicamente Para que los pueblos judíos Pudieran celebrar eternamente Por todos los siglos La redención que Dios trajo A su pueblo judío Y para que nosotros Tengamos entendimiento Como cristianos nosotros No judíos Cristianos que somos nosotros Sabemos que nuestra Pascua Nuestro Passover Es nuestro Señor Jesucristo Porque todo eso Que se hizo en la antigüedad En Egipto Cuando Dios hizo eso Con el pueblo israelo Hebreo De aquel tiempo Lo hizo En señal A aquel Que iba a venir Y completamente Restaurar Restaurar A todo el mundo A su pueblo Hebreo Israelita Judío Y al mundo entero Por medio Del Mesías El Mesías Era esa Pascua Solamente Una cita bíblica Para que ustedes Se den cuenta de eso Porque les quiero hablar Sobre después Primera de Juan Y les voy a hacer una pregunta Respecto a Primera de Juan Capítulo 5 Pero primero En referencia A la Pascua A Passover Que están celebrando hoy Los judíos Porque hoy es la segunda noche Que ellos están Conmemorando una comida Una cena Que le llaman El Ceder O Ceder En inglés Que es el Ceder De los judíos Que están comiendo esa Pascua Claro que ellos No pueden comer un cordarito Como decían en la antigüedad Porque no hay templo Para sacrificar nada de eso Así que ellos usan Ciertos simbolismos Para hacer esto Pero para que se den cuenta Como ahora Esto ha sido cumplido En el Mesías En Jesucristo Vamos a Primera de Corintios Capítulo 5 Y les voy a leer El versículo 7 Y el versículo 8 Donde dice Limpiaos pues De la vieja levadura Para que seáis Nueva masa Sin levadura Como sois Porque nuestra Pascua La palabra Pascua Que es el Passover Nuestra Pascua Que es Cristo En otras palabras El Mesías Mesías Ya fue sacrificada Por nosotros El versículo 8 Lee de esta manera Así que celebramos La fiesta No con la vieja levadura Ni con la levadura De malicia Ni de maldad Sino con panes Sin levadura De sinceridad Y de verdad Tres cosas específicas Que tenían que hacer Los judíos De la antigüedad Y esto era De que mataran Al cordero Y se lo comieran Pero que también Lo comieran Con panes Sin levadura Y con hierbas Amargas Para ellos Recordarse De la redención Que Dios hizo A su pueblo En aquel tiempo Antiguo Y eso Y eso Tenían que hacerlo Durante Simbolizaba En cierta manera El pecado ¿Por qué? Porque la levadura Lo que hace Es levantar La masa El pecado Lo que hace Es contaminar A muchos Y hacer eso Y es por eso Que dice Ahora hacer masa Sin levaduras Como un mazo Le dicen los judíos A esa clase De pan Sin levadura Usualmente Usan unas galletas Que se llaman mazo Que es sin levadura Específicamente Para este tiempo Ya Así que Nos está dando Entender Que nosotros Como el cuerpo De Cristo Por medio de Cristo Seamos una Levadura Perdón Una masa Nueva Sin levadura Eso es lo que nos da Entender la palabra De Dios Y Cristo Es nuestra Pascua Dice aquí Ya es por eso Que dice Que celebremos La fiesta Pero celebremos Con novedad En nuestros corazones Teniendo a Cristo Ya Que es nuestra Pascua Teniendo a Cristo Y no con malicia Que eso es lo que hace La levadura Malicia Esto es una manera Simbólica Y una manera Se puede decir Metáfora De dar a entender Cómo se cumple esto En nuestro Señor Jesucristo Ya Muy bien Pero en la misma Se puede decir En la misma conexión Con la Pascua Que los judíos Están celebrando Claro que nosotros Ahora celebramos La Pascua Se puede decir El viernes Que es mañana Viernes Santo El cristianismo Le llama Viernes Santo El judío Dios lo celebra Entre ayer y hoy Porque conforme A su calendario judío Cae Entre este tiempo Ya El cristiano Por tradición Ha buscado la tradición De ponerla Siempre que caiga Un viernes Y la tercera Y el tercer día Que es la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Se pone siempre Como domingo Por lo que se llama Easter Sunday Aquí en inglés La palabra más correcta Es resurrección El domingo De resurrección Que lo conocemos En español Más bien Ya Así que Sabemos que Al tercer día Nuestro Señor Jesucristo Él fue la Pascua Que fue entregada El cordelito Que fue entregado Por nosotros Por el pueblo judío Y por todo el mundo Completamente Ya Y el tercer día Él se levantó Que usualmente Los judíos celebran Este El día En el cual Son los primeros frutos Ya De la cosecha Ese día Se celebra Todo eso está también En la ley Del antiguo testamento En Levíticos Capítulo 23 Podemos ir hasta Deuteronomio Y hablar sobre eso Ya Entonces podemos Establecer Toda esta Esta celebración Que Dios había puesto Con el pueblo judío En la antigüedad De la ley El Torah Que le dicen El Torah Que le dicen los judíos Y esto era solamente Un tipo Era solamente Un simbolismo Una sombra Dice el libro de Hebreos De lo verdadero Que se iba a cumplir En nuestro Señor Jesucristo Quien iba a cumplir Todo esto Ahora como cristianos Sabemos de que Hemos venido a la verdad Por medio De Jesucristo Y Él ha cumplido Eso por nosotros Ahora nosotros celebramos Estas fiestas En un sentido espiritual No hay necesidad Verdadamente De celebrarlas Literalmente Yo sé que hay muchos Judíos Que se han convertido En el Señor Jesucristo Judíos mesiánicos Se llaman Ya Y que dicen Yeshua Que es el mismo Señor Jesucristo Pero en su idioma hebreo Ya Y que quieren Optan por celebrarlas Pues está bien Mientras siempre Se mantenga Específicamente Que esas fiestas Eran respecto A Jesucristo El que las cumplió En todo esto Ya Así que nosotros Como cristianos Tenemos que tener Bien claro El simbolismo de esto Y darle gloria Y honra A nuestro Señor Jesucristo En todo esto Ok En ese mismo En ese mismo nivel De conexión Que podemos hacer Vamos a ir a Primera de Juan Capítulo 5 Quiero compartir Con ustedes ahí Unos versículos Ya Porque como cristianos Como aquellos Que hemos Estamos como nueva Nueva masa Sin levadura La levadura de malicia Tenemos que sacarla De nosotros Ahora como hermanos Entre unos y los otros Tenemos que Amarnos Unos a los otros Ya Y quiero Específicamente Leerle Vamos a leer Dos versículos Les voy a leer Estos dos versículos Y quiero O si alguien Puede poner un comentario Ahí Que me Que me dé Más o menos Un pequeño Corta oración De lo que usted entiende De estos dos versículos Que voy a leer Ok Y después vamos a comenzar A hablar sobre eso De lo que la palabra de Dios Nos habla Se lo voy a leer Ahora mismo Escuchen Primera de Juan La epístola de Juan Capítulo 5 Versículo 16 Y versículo 17 Ok Y este Déjame ver Que otro Si 16 y 17 Vamos a leer Si alguno Viene A su hermano Cometer Pecado Que no sea De muerte Pedirá Y Dios Le dará vida Y Dios Le dará vida Esto es Para los que Cometen pecado Que no sea De muerte Hay pecado De muerte Por el cual Yo no digo Que se pida El 17 dice Toda injusticia Es pecado Pero hay pecado No de muerte Mediten En esos dos versículos Yo quiero que ustedes Mediten esos dos versículos O si alguien Ahorita mismo Está conectado Conmigo Puede Escribirme un comentario Y Dar Su pequeño Aporte En respecto A lo que Entiende De estos dos versículos Y después Vamos a ver La palabra de Dios Vamos a comenzar A ver la palabra de Dios Fue unos cuantos segunditos Para que puedan meditar En eso Y comiencen a escribir Algo ahí Aquellos que están conectados Y Si no pues Tranquilo De todos modos Vamos a dar La explicación de la palabra Que es lo que el Señor Nos quiere Que comencemos A entender mejor Acordémonos Que el Espíritu Santo Es el que nos ayuda A entender mejor La palabra de Dios Sin el Espíritu Santo Estamos perdidos No tenemos entendimiento El Espíritu Santo Es que da testimonio Respecto A lo verdadero de Dios A lo que Dios nos dice Y Lo que Quiere que sepamos Una cosa Muy importante Y tenemos que tener en cuenta Es que La epístola de Juan Juan Es el anciano Aquí sabemos que Juan Es el apóstol Quien está escribiendo Esta epístola Y Juan Era un hombre Ya anciano Estamos hablando De que Era un hombre Mayor de edad Se cree que ya tenía 90 años o más Ya Esto es cercano Al tiempo Cuando estuvo Prisionero En Patmos O si no fue antes Pudo haber sido Después Pero se cree Que fue un poquito antes Y la cosa es De que Él escribe aquí Sus epístolas Acordémonos Que Juan Este es el último Apóstol Que queda vivo Muchos de los otros Apóstoles De los otros 11 apóstoles Todos han sido Martirizados En otras palabras Por predicar el evangelio En diferentes áreas Del mundo Donde el Señor Los llevó En dimisiones Ellos mismos Perdieron su vida Por causa del evangelio Y gozosamente Le dijeron Señor Mi vida es para ti Especialmente Con el poder del Espíritu Santo Después de la resurrección De Cristo En sus vidas Dan un testimonio De esto En sus vidas Y Juan Fue uno de los que Se puede decir Sobrevivió Hasta la edad Anciana Hasta la edad Bien avanzada Dios permitió De que él pudiera vivir así ¿Se acuerdan? Cuando Pedro Le dijo al Señor Jesucristo Al Señor Renucitado Le dijo ¿Y qué de este Señor? Que seguían atrás El Señor Jesucristo Dijo ¿Qué de ti? En otras palabras Eso no te importa A ti Tú sígueme Dice el Señor Tú sígueme ¿Qué ocio quiero Que él permanezca Hasta que yo venga? Dice el Señor Y muchos ahí Conforme las Escrituras Dijeron En el Evangelio de San Juan Creyeron Que ese discípulo No iba a morir Bueno Ese discípulo Sí que Sobrevivió Todos los otros discípulos Y aquí vemos Como Dios Lo usó tremendamente Como un fiel Siervo de Dios Para poder Dar a entender Su palabra Y Dios Lo usó tremendamente Para traer Las revelaciones En el cual Eran las cosas Del último tiempo Por medio del Apocalipsis Sabemos que el libro Apocalipsis Fue escrito Cuando él estaba allá Encarcelado En Patmos En la isla esa Que estaba allá Por el mar Mediterráneo En Grecia Y así vemos Como Dios Le dio Esta revelación Del Apocalipsis A Juan Bueno Muy bien Vamos a ver ahora Los versículos Que leímos En el Versículos 16 Y 17 Ahora Estamos hablando De amar a nuestros Hermanos Hermanos en la fe Estamos hablando De amar a nuestros hermanos En la fe Dentro de la comunidad Cristiana Dentro de la iglesia Sea Acordemos que la iglesia No son cuatro paredes La iglesia Es el conjunto De creyentes Que se reúne Para adorar a Dios En espíritu Y en verdad Esa es la iglesia Ya La palabra iglesia Significa Aquellos que son llamados De el mundo De afuera del mundo Hacer una congregación Para alabar Al Dios verdadero Esa es la iglesia Y sabemos que no es un edificio Como Se cree también En la religión católica Que se cree que La iglesia es un edificio Y también Muchos cristianos evangélicos Tienen esa mentalidad De que La iglesia es un edificio De cuatro paredes O de Cuantas paredes Hay en ese edificio Ya Así que La iglesia Somos los creyentes Y aquí estamos hablando Al respecto A Amar a nuestros hermanos Y a pedir Por nuestros hermanos En otras palabras A orar Por nuestros hermanos Claro que aquí vemos El conocimiento De la vida eterna En todo esto Porque La comunidad de fe De los creyentes Están envueltos En lo que es La vida eterna Por medio De creer En Cristo Jesús Nuestra Pascua Acordemos Nuestra Pascua El que cree En nuestro Señor Jesucristo Tiene vida eterna Y Comenzamos a ser Una comunidad En esto Pues ahora El apóstol Le habla A los creyentes El anciano Apóstol Le habla a los creyentes Y le dice De que si alguno Viere a su hermano Cometer pecado Que no sea de muerte Pedirá Y Dios Le dará vida Dice aquí En el original En este versículo Cuando dice Y Dios Le dará vida La palabra Dios No se encuentra En el original griego En otras palabras Le diría De esta manera Pedirá Y le dará vida Dice Esto es Para los que cometen Pecado Que no sea de muerte Ese es original Fue insertado La palabra Dios Para entender Que es Dios Mismo Quien le va a dar vida No El hermano Que está orando O que está intercediendo O hermano Que ha cometido Pecado Es para entender eso Claro que si quitamos La palabra Dios El significado Sigue siendo el mismo Porque el contexto Va a entender De que es el Señor Es Dios Todopoderoso Quien le va a dar vida A esa persona Ahora lo tremendo aquí Es que se está hablando De cometer pecado Que no sea de muerte Que se está dando a entender De ese pecado Que no sea de muerte En otras palabras Uno puede orar Por un hermano Que ha cometido pecado Que no sea de muerte Uno puede pedir Y dice Que Dios Le va a oír Dice aquí Esto es Y Dios le dará vida O Dios le dará vida Claro Lo va a perdonar Uno va a interceder Va a orar Por ese pecado De ese hermano Y lo tremendo de esto Es que Uno puede ver Ese hermano Que sea un pecado obvio Ya porque uno No sabe lo que está En el corazón De las personas No sabe lo que está En el corazón De otro hermano De otra hermana No sabe No conoce uno Solo Dios sabe eso Pero si es obvio Ver que un hermano Una hermana Ha cometido un pecado Obvio que lo podemos ver Ya podemos orar Por ese hermano O esa hermana Pero tiene que ser Un pecado Que no sea de muerte O como el original De entender Que no lleve A la muerte O que no haya entrado En ese clase de pecado Que ya está en la muerte Esto es un poco Mero confuso Pero vamos a ver Lo que la palabra Mismo nos da a entender En todo esto Dice Hay pecado de muerte En ese mismo versículo 16 Hay pecado de muerte Por el cual Yo no digo Que se pida En otras palabras El pecado de muerte El apóstol dice Que no hay que orar Por ese pecado de muerte ¿Cuál sería el pecado de muerte? Bueno El versículo 17 dice Toda injusticia es pecado Pero hay pecado No de muerte Toda injusticia También la misma Esta misma epístola Nos deja saber Que es el significado Del pecado El significado Del pecado es ¿Ustedes saben que es? El significado del pecado El mismo epístola Lo define El significado del pecado Es el rompimiento O quebrantamiento De la ley La ley De Dios Exactamente Usualmente Se está dando a entender De el Torah De la Torah En otras palabras De la ley mosaica Del antiguo testamento Esa es la ley de Dios ¿A dónde están cerrados Los diez mandamientos? El decálogo El decálogo Que da a entender Los diez mandamientos Que Dios nos dio Bueno Les dio al pueblo judío Es por eso que Se está acelerando la Pascua Porque sabemos que Por medio de esta redención Que Dios hizo en la antigüedad También después Les dio la ley Les dio los diez mandamientos Para que ellos supieran Cómo regirse Delante del Señor Para que ellos Fueran un pueblo santo Para el Señor Que tuvieran leyes justas Delante del Señor Pero desafortunadamente Ellos no obedecieron a Dios Y quebrantaron siempre La ley de Dios Y eso es el pecado Quebrantar la ley de Dios Sabemos que los primeros cuatro Los primeros cuatro mandamientos Del decálogo Están en relación Con Dios Todopoderoso El hombre con Dios Todopoderoso El primero es No te darás imágenes No te inclinarás a ellos No adorarás a otros dioses El segundo Después habla de No tomarás el nombre De Jehová Yahweh En vano Y después el cuarto dice De que guarda el sábado Santo Para Dios Día de reposo Un día de reposo Esos cuatro primeros Mandamientos Es en relación A uno El ser humano Con Dios Todopoderoso Los otros seis Es en relación A nuestro En relación Con el prójimo Estamos hablando De que el prójimo Jorar por el prójimo Honrar a tu padre A tu madre No adulterarás No robarás No dirás falso testimonio No codiciarás Nada de tu vecino Ni la mujer de tu vecino Ni todo lo que le pertenezca A tu vecino Entonces Vemos estos mandamientos Los otros seis Que están en relación Al prójimo Es por eso que el Señor Jesucristo Lo redujo en solamente dos El decálogo Lo redujo a dos Que esos dos Es lo que cumple todo Los profetas Y los mandamientos De todo Que es Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con todo tu ser Con toda tu energía Todo a quien tú eres Ya Con toda tu alma Amarás a Dios Eso está en respecto De los primeros cuatro mandamientos Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo En respecto De los otros seis mandamientos Mucha gente hace énfasis En amarte a ti Yo tengo que amar a mi primero Para poder amar al prójimo Eso es erróneo No hay que amarte a ti mismo primero Tú no puedes amarte a ti mismo Más bien amarte a ti mismo Sería un narcisismo Se puede decir Aquí lo que el Señor Está enfocando Es amar a tu prójimo Y da el ejemplo O la analogía De la manera que tú Te amas En respecto a cuidarte A que no te pase nada malo a ti Ya Tú no quieres nada Que te pase malo a ti Tú no quieres Ir por ahí Y meterte En un lugar peligroso Donde pierdas tu vida Ya No vas a querer eso Tú te vas a cuidar también Vas a searte En respecto A bañarte Yo sé que hay una gente Que no le gusta eso Pero bueno Vas a mantener siempre tú Una manera en la cual Quieres Quererte Tu ser Quien tú eres Ya Entonces el enfoque El enfoque es En el prójimo No en ti mismo Entonces así te amas a ti Tú tienes que amar a tu prójimo Porque el enfoque es del prójimo Y eso es lo que se está hablando aquí Y eso es Ahora con el coronavirus Perdón La gente está usando máscara De buen tefaco Oh sí Para protegerse Aún ese es un buen punto Como te quieres proteger tú El coronavirus está ahora Andando ¿Verdad? Uno tiene que proteger Bueno a mí no me ven con máscara ¿Verdad? Yo sé No tengo máscara Pero yo Yo de todos modos Le doy gracias al señor Que él me está guardando y protegiendo Pero el que quiere usar la máscara Muy bien Úsela Eso no es problema Yo opto por no usarla Y el señor Lo proteger Pero bueno La gente quiere protegerse Porque se aman a sí mismos Y no quieren coger este virus Para morir Nadie quiere morir Entonces la cosa aquí El enfoque es amar a tu prójimo ¿Verdad? Entonces vemos aquí Que eso es parte del decálogo De lo que nos dice Entonces estamos hablando De la ley El quebrantamiento de la ley Y por eso que el versículo 17 Dice Toda injusticia es pecado Y el pecado es el quebrantamiento de la ley De los diez mandamientos de Dios De la ley santa Del señor Dios Todopoderoso Ya Y entonces dice Pero hay pecado No de muerte Nosotros sabemos Y yo sé que muchos de ustedes Tal vez saben De que El pecado imperdonable ¿Verdad? Puede ser que aquí La escritura está dando Una referencia En respecto Al pecado imperdonable Ustedes saben Cuál es el pecado imperdonable ¿No? María ¿Cuál es el pecado imperdonable? Aquí tengo a María En los controles Allá atrás No la ven Pero ya está ahí Diga La blasfemia contra el Espíritu Santo Exactamente El pecado imperdonable Es la blasfemia contra el Espíritu Santo Eso lo podemos ver en Lucas Capítulo 12 Yo creo Está en Mateos también Están las referencias ahí Para que puedan buscarlo después Y la cosa es De que La blasfemia contra el Espíritu Santo Es cuando la persona Deliberadamente De su propia voluntad Está hablando Y blasfemando mal Contra el Espíritu de Dios El Espíritu Santo Ese es el pecado imperdonable Jesucristo dijo Que no será perdonado Ni en esta vida Ni en la vida que viene En la eternidad Y es por eso que aquí Ahora el apóstol Juan Dice De que Pero hay pecado No de muerte Ya Pero dice Pero hay pecado De muerte En el 16 El no de muerte Y el de muerte El de muerte es aquel Que es la blasfemia De la blasfemia del Espíritu Santo Pero Viendo el contexto De aquí De primera de Juan Este pecado Que lleva a la muerte Del cual el apóstol dice No hay que orar Es el pecado Que va en conjunto Con la blasfemia del Espíritu Santo Que es El de la incredulidad ¿Por qué la incredulidad? Incredulidad Porque aquí estamos hablando Especialmente aquí El apóstol Nos deja saber De que Los que creemos En el Señor Tenemos vida eterna El que no cree En el Señor No tiene vida eterna Vamos a leer ahora El versículo 13 Para ponerlo todo en contexto ¿Ok? Versículo 13 dice Estas cosas Os he escrito a vosotros Que creéis Oigan la palabra específica aquí Creéis Creer en tu corazón Pisteo Es la palabra original En el griego De creer En tu corazón Verdaderamente Que creéis En el nombre Del Hijo De Dios Y también el título Hijo de Dios Dando a entender Que el Hijo de Dios Es divino Él es Dios Cuando decimos Hijo de Dios Estamos hablando De que Él Es En la misma Nivel A Dios Él es Dios también El Hijo de Dios Es Dios Es por eso que es Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna Está hablando Los creyentes O si tú eras un creyente Ya has conocido Jesucristo Tienes vida eterna Ahora Si tú no eres creyente Y tú mismo te das cuenta Que estás a medias O que no estás Ahí creyendo De verdad Es tiempo Que vengas a creer En el Señor Es tiempo De arrepentimiento De arrepentirte Y entregar tu vida A Cristo Sigamos con la palabra Aquí Porque o si no crees En Cristo No tienes vida eterna El creyente Es el que tiene vida eterna Y el que comienza A vivir una vida Que es agradable Hacia el Señor Amén Amén Sé que sí Ya Así que para que sepáis Que tenéis vida eterna Y para que creáis En el nombre Del Hijo de Dios Es como que lo está repitiendo Otra vez Para no entender a nosotros Aquí De que es importante Es algo Sumamente Ya en alta prioridad En nuestra vida En nuestros corazones Creer en el Hijo de Dios Para tener vida eterna Y para que sepamos Que sí Que lo tenemos El 14 Dice Y esta es la confianza Que tenemos En Él Dice Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él nos oye Esto es interesante Es muy importante También Porque dice Que si le pedimos A Él Él nos oye Aquí El versículo Que sigue Después de 16 Y adelante Dice que Vamos a orar Estamos pidiéndole Algo del Señor Y Él nos va a oír ¿Por qué nos va a oír? Porque nosotros Creemos en el Hijo de Dios Estamos seguros De que Él Es el Salvador Él es nuestra Pascua Como leímos En 1 Corintios Capítulo 5 Nuestra Pascua Sacrificada por nosotros Para nuestra redención Espiritual Y vida eterna Que nos habla aquí ¿Ok? Así que dice Él nos oye Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Es la condición La condición Muy importante aquí Es que conforme La voluntad de Dios No por caprichos Como creyentes Nosotros vamos a Saber Pedir al Señor Orar al Señor A peticiones Que son conformes Que están alineadas A la voluntad Del Todopoderoso Del Señor Dios ¿Por qué? Porque ahora somos Su familia Somos sus hijos Somos sus hijas Y así podemos Pedirle al Señor Que lo que pedimos Es respecto a su voluntad Para la gloria Honra de Él En todo esto Entonces el 15 dice Y sabemos Que Él nos oye En cualquiera cosa Que pidamos Otra vez Nos estábamos Entender específicamente Que Dios nos oye Porque somos sus hijos Él oye a sus hijos Él no oye Al impío Dice la palabra de Dios En Salmo 66 Dice que Si yo aguardo Iniquidad En mi corazón Yahweh No me oye Dios no me oye Si yo aguardo Iniquidad En mi corazón Al impío Al iniquo Que se deleita En el pecado Y otra cosa Que esta espístola Habla bastante Es el pecar Habitualmente Aquellas personas Que les gustan pecar Que les gustan Porque es un deleite Para ellos Aunque los está Matando Los está destruyendo Internamente Con todo eso Como están esclavizados A Él El pecado Lo siguen Haciendo Ya Así que Si sabemos Que Él nos oye En cualquiera cosa Que pedimos Sabemos que tenemos Las peticiones Que le hayamos Hecho Ya Así que Esas peticiones Están delante de Él Él nos escucha Y Él va a llevarlas a cabo Porque somos sus hijos Entonces entramos Ahora otra vez En el versículo Que comenzamos a leer Que es el de 16 Vamos a releerlo Es importante Para que se nos pegue En la mente Saben que nosotros somos Como seres humanos Olvidadizos Aunque lo le damos un momento Después se nos va Y no podemos entenderlo El Espíritu Santo Nos puede dar entendimiento En todo eso Mientras sigamos leyendo La palabra de Dios El apóstol Pablo dijo Les repito las mismas cosas Dice Y para mí no es molestia Para ustedes es De beneficio Dice Pablo En el libro de Filipenses Cuando les habla a ellos Entonces que dice Si alguno viene a su hermano A cometer pecado Que no sea de muerte Pedirá Y Dios le dará vida Esto es para los que cometen Pecado que no sea de muerte Hay pecado de muerte Por el cual yo no digo Que se pida Pregunta Yes Si como no Una pregunta Cuáles son Explicar La pregunta Cuáles son los pecados Que no son de muerte Bueno en realidad No podemos dar una lista De pecados de muerte Pero El pecado Que no es de muerte Es un pecado obvio Que se pueden ver Ahora Hace poquito Acabo de explicar Que el pecado Que es de muerte Dijimos que es la blasfemia Contra el Espíritu Santo ¿Verdad? Y también la incredulidad Y Ajá Que eso va En conexión Con la incredulidad Y es por eso Que estamos leyendo El contexto De la palabra de Dios Respecto a eso Porque la blasfemia Contra el Espíritu Santo Y la incredulidad Que va en conexión Con eso Es un pecado Que lleva a la muerte Y por ese pecado El apóstol dice No hay que orar Esa persona Es respecto a esa persona Que ha caído En la apostasía La palabra apostasía Es una palabra Que da a entender Y que significa De que la persona Ha de su propia voluntad Deliberadamente Conociendo y sabiendo Ha rechazado La fe verdadera En Dios Ha rechazado A Jesucristo Porque ha querido De su propia voluntad Entonces esa persona Que ha rechazado eso Ya ¿Qué pasa? Está en una condición De perdición Completamente Ya Entonces el apóstol dice Verdaderamente No hay que orar ya Esa persona Ha hecho Su elección En respecto a eso Eso está en manos de Dios En otras palabras Solamente el Señor Puede saber sobre eso Es por eso Que es específicamente Aquí En respecto a Pecado No de muerte Y pecado De muerte En otras palabras No podemos dar una lista De los pecados Que no son De muerte Pero podemos ver Específicamente El Podemos ver El decálogo En otras palabras Los desmandamientos Podemos ver Que los desmandamientos Deja saber No adulterarás No adulterarás No matarás No darás Falsos testimonios Contra tu prójimo No querrás Eh Eh Codiciar Las cosas De tu prójimo Ni sus propiedades Ni su esposa Ya Entonces Todos Podemos ver una lista De eso No robarás El decálogo Nos deja saber Esos pecados Como puedes ver Son pecados Que no son Eh De muerte Pero que pueden ser perdonados Por lo que Cristo hizo en la cruz Acordemos que La Pascua Que es nuestro Señor Jesucristo Él Es la Él fue la cruz Por nosotros Él fue crucificado Por nosotros Por todos Esos nuestros pecados Por todos esos pecados Que nosotros rompemos En En los desmandamientos Ya Y dice que los clavó Ahí en la cruz Y ahí podemos Más o menos Podemos tener Ver Una manera de Más o menos Medir Respecto a eso A esos pecados Ahora El pecado Que es de muerte Es el que acabamos de mencionar Que es la profemia Contra el Espíritu Santo Y la incredulidad Que es en conexión A la profemia Y es por eso Que estamos viendo esto En contexto Otra cosa Que podemos ver Atrás fondo De esta epístola Es de que El apóstol Estaba hablando De los creyentes Y había Otros Que supuestamente Eran Y no eran En otras palabras Supuestamente eran cristianos Pero en realidad No eran cristianos Eran falsos Habían Muchos falsos Cristianos Ahí Falsos maestros Falsos profetas Ahí estaban Introducidos Y había una creencia Extraña Extraña Perniciosa Que no iba Con la fe cristiana Y que más adelante Se convirtió En la creencia De los gnósticos Es una creencia Herética De herejía Del gnosticismo Y una de las cosas Y una de las cosas Que vemos aquí Que el apóstol Habla Especialmente Comenzando En el capítulo 4 Ya comenzaba El capítulo 3 Porque vemos también Las doctrinas Erróneas Falsas De los falsos De los falsos Maestros Y hablemos también De las doctrinas Del anticristo Anticristianas Ya entonces Vemos todas esas Doctrinas Porque ustedes Comienzan a leer Toda la epístola De Juan Especialmente la primera Epístola de Juan Se van a dar cuenta De esta Instigación Que hay De aquellos falsos Que están introducidos En la iglesia Y ahora el apóstol Le está hablando A los creyentes Para que no sean Fácilmente Ellos engañados Por estos falsos Por estos falsos Este Creyentes Ahí que supuestamente Son creyentes Pero no son Los tales creyentes Que eso es una lección Que di Que también hace un tiempo Traje en el evangelio De San Juan Que la veremos más adelante Pero bueno Vemos aquí Que el apóstol Juan Estaba combatiendo Estas falsas doctrinas Que estaban en la iglesia Y por medio Estas falsas doctrinas Estas falsas doctrinas Eran tipo De lo que se llama El pecado imperdonable Blosfemia Contra el Espíritu Santo Eran doctrinas De anticristo Todo aquel Que no cree Que Jesucristo Vino a la carne Dice Es Una Una persona Que está Entrada en la doctrina De anticristo Y lo que está pasando Con estos Tales creyentes Que estaban Completamente Distorsionando 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 Las escrituras Estaban diciendo Que Jesucristo No vino En la carne Que Jesucristo No vino En forma humana Que como lo era divino Él era Dios Que sabemos que Él Sí Era Dios Y es Dios Pero ellos Pero ellos No creían La otra Parte De la naturaleza De Jesucristo Que él era humano También Ellos no Creían eso Y estaban entrando En una herejía En el cual Estaban negando Ahora Toda la completa Eficacia Esencia De quien Era el Hijo De Dios Y es por eso Que aquí El apóstol Estaba dando Entender Y explicando Para que los Verdaderos creyentes No cayeran En ese error Porque cualquiera Que caía en ese error Entonces Hacía partícipe De estas falsas doctrinas Y de estos falsos En el cual Ellos ya estaban Condenados Ya estaban Condenados Y vamos a seguir Leyendo en el Versículo 17 Toda injusticia Es pecado Pero hay pecado No de muerte Quiero seguir leyendo Hasta el versículo 21 Dice Sabemos que Todo aquel Que haya nacido De Dios No practica El pecado Pues aquel Que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca Aquí vemos que La palabra maligno Es singular Está hablando Del diablo En otras palabras El diablo Aquí no le puede tocar Aquel que ha engendrado De Dios 19 Sabemos que somos De Dios Y el mundo entero Está ojo del maligno Si El versículo 18 Habla que Sabemos que El que haya nacido De Dios No está En pecado Si Es decir Aquel está recibiendo Por lo que usted Está refiriendo ¿Cómo está el pecado? Oh Está dando a entender De que esa persona No practica el pecado Porque ahí Está dando a entender De aquellos Que practican el pecado Los que practican el pecado Son del maligno ¿Por qué? Porque se deleitan En hacerlo El creyente El creyente O que ha nacido De Dios No practica El pecado Y es por eso Que no está En el pecado En ese sentido Somos seres humanos Y vamos A pecar De vez en cuando Pero aquí La escritura No está dando a entender De el practicar El pecado Como un estilo De vida El estilo de vida De practicar El pecado Es de la persona Inconversa Es de la persona Que no ha conocido A Jesucristo En su corazón Y entonces El pecado Es normal Igualmente Te dice un chiste De doble sentido Ya igualmente Te pone una cosa Ahí medio 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 Que no es muy buena Vulgar En otras palabras Ya te puede poner Cualquier cosa vulgar O te dice una mala palabra Vulgar por aquí Por allá O tiene pensamientos mal Ajá Malos pensamientos Contra otro O no le cae mal No le cae bien A una persona Va a pensar mal En contra de esa persona Siempre Ya esa es la persona Inconversa Que practica el pecado El creyente Aunque nosotros No estamos inmunes A esas cosas Del pecado No estamos buscando Como estar En esa clase De mentalidad Ni esa clase De estilo de vida Nuestro estilo De vida Para nosotros Es De poder Ser santos Para el Señor Glorificar a Dios En todo O si vemos algo Que no es bueno Que es de doble sentido Un chiste No muy bueno Es mejor apartarlo No nos metemos en eso Sabemos que no es bueno ¿Por qué? Porque estamos pecando Contra Dios Y no queremos hacer eso Ya nosotros queremos Siempre agradar a Dios No pecar en contra de Dios Eso es lo que estábamos a entender Eso es lo que dice El versículo 18 Sabemos de que Aquel que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno No le toca Ahora el 19 dice Sabemos que somos de Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Otra vez El mundo entero Está bajo el maligno Y está a entender En singular En singular Vemos este Este tal Este maligno Hablando del diablo Ya Entonces ahora Vemos aquí En el 20 Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado entendimiento Para conocer Al que es Verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es El verdadero Dios Y la vida Eterna El último versículo Dice Hijitos Guardados de los ídolos Amén Es interesante El último versículo Porque dice Que nos guardemos De los ídolos El contexto No habla Sobre Respecto a ídolos Pero por qué El apóstol dice Que nos guardemos De los ídolos Bueno La creencia Apóstata La apóstata O la creencia En respecto Al pecado Que lleva A la muerte Que es el pecado Imperdonable En respecto A la blasfemia Contra el Espíritu Santo Es también Conectada Con la idolatría La idolatría Acordémonos La definición De idólatra O ídolo Se puede decir Es todo aquello Que reemplaza Reemplace Lo que es Dios O si nosotros Tenemos nuestra Reputación Más arriba De quien es Dios Se convierte En una idolatría Y queremos nosotros mismos Adorarnos En ese sentido Por nuestra reputación Igual como puede ser Cualquier cosa material Que la tengamos Como primero Antes que Dios Hasta pueden hacer Pasatiempos Se pueden convertir En idolatría Por ejemplo Los deportes Se convierten En idolatría Para mucha gente Mucha gente Especialmente Por este equipo Por este equipo Y cualquiera Que diga Algo en contra De eso No es mi amigo Y se convierte En su enemigo Y saben Que han habido Hasta muertes Por eso En estadios En respecto A todo esto Ya entonces Eso es una idolatría Este deporte Que supuestamente Tenía que ser Un pasatiempo ¿Sabes? Bueno Se convierte En una cosa letal Porque es un ídolo Ahora Y aquí el apóstol Dice Hijito Guardados de los ídolos Ya O puede ser Posesiones Que tengamos La casa Que uno tenga El carro Que uno tenga Muchas cosas Se convierten En ídolos Y reemplazan Verdaderamente Lo que Tiene que estar ahí Y lo que tiene que estar Verdaderamente Dios Dios es el único Nadie tiene que tomar El lugar de Dios Pero cuando nosotros Dejamos que otra cosa Tome lugar En nuestro corazón Se convierte En nuestro ídolo En ese sentido Y claro Esta religión Hay muchas religiones Que llevan a la gente A la idolatría Y aún Las religiones O a la religión Que es el respecto A supuestamente Alabar a Dios Y a Cristo Cuando verdaderamente No lo es Teniendo crucifijos Teniendo estatuas Y adorando Esas estatuas Y poniéndoles Candelas Y cosas Y se convierte También en idolatría Así que El apóstol dice Guardémonos Estas idolatrías Y esta idolatría Como dijimos ahora Está en conexión Con el pecado Que lleva a muerte Respecto a la blasfemia Contra el Espíritu Santo Así que Vemos el contexto Ahora Para entender mejor Lo que dicen Respecto a orar Por nuestro hermano Que está cometiendo Pecado Pero es un pecado Pero es un pecado Que no lleva a muerte Cuidamos Oramos Por ese hermano Que ha cometido Un pecado Para que ese hermano Venga de arrepentimiento Y para que Dios Le pueda dar vida Ya Entonces Va a ser perdonado Ese hermano Pero aquel que cae En la apostasía Aquel que cae En la herejía En de no creer La doctrina correcta Del Señor Es como estar Profimando Contra el Espíritu Bueno Mira lo que dice El versículo 6 Este es Jesucristo En este mismo Capítulo 5 Este es Jesucristo Que vino mediante Agua y sangre No mediante Agua solamente Sino mediante Agua y sangre Y el Espíritu Que es el Espíritu Santo Es el que da Testimonio Porque el Espíritu Es la verdad En ese versículo 6 Dice que el Espíritu Da testimonio Y si nosotros Legamos Lo que está dando Entender Aquí La palabra de Dios Que el apóstol Está hablando Por medio del Espíritu Santo Y digamos eso Estamos Yendo en contra Ok Muy bien Estaba un poquito Ahí había una distorsión Estaba yendo En contra De De La doctrina Esencial Correcta De saber Y conocer a Dios Por medio del Espíritu Santo Dice que el Espíritu Es la verdad Es que da testimonio En esto Y lo tremendo De estos versículos Déjenme hablar De estos versículos Aquí Porque va en conexión Y va también En este En el contexto De entender Para pedir Para orar Con un hermano Que ha cometido Pecado Que no lleva a la muerte Ya Y dice que Este Porque tres son En el versículo 7 Porque tres son Los que dan testimonio En el cielo El Padre El Verbo El Espíritu Santo Y estos tres son uno Y después vamos Al versículo 8 Y tres son los que dan Testimonio en la tierra El Espíritu Primeramente el Espíritu Porque hay el Espíritu Santo Todo poderoso Ya El Espíritu El agua Y la sangre Y estos tres Concuerdan Sabemos y se conoce Por medio De los estudiosos Eruditos De que El versículo 7 En sí Solamente Este es la primera parte Del versículo Que se conoce En los manuscritos Más antiguos Que es Porque tres son Los que dan testimonio En el cielo Hasta ahí Entonces cuando dice El Padre El Verbo El Espíritu Santo Estos tres son uno Que respecto A la Trinidad La esencia de la Trinidad Sabemos que Esa es la esencia de Dios La Trinidad Pero este versículo No está en los más antiguos No está en los más antiguos Así que muchas Muchas versiones De las Biblias Más modernas Optan por No dejarlo ahí O lo ponen Como una nota Aparte Ya diciendo Que ese versículo No estaba Ahí antes Pero ese versículo No lo necesitamos Para conocer La doctrina De la Trinidad Sabemos que Dios Es trino Simple y sencillamente Pero Lo podemos aceptar Como está aquí Porque son unos manuscritos Más Más De estos tiempos Que se conoce eso Pero bueno Está hablando De que son tres En el versículo 8 Estos tres Antestimones en la Tierra Y es el Espíritu El Espíritu Santo Y después dice Agua Y la Sangre Estos tres concuerdan Agua ¿Qué se está refiriendo Al agua? Bueno El agua se está refiriendo Específicamente Al bautismo Nuestro Señor Jesucristo En otras palabras El comienzo De su ministerio Cuando él Fue bautizado Para comenzar El ministerio En esta Tierra Ya Está hablando De la vida de Cristo Ese es el testimonio Que está dando A entender Aquí en la Tierra La vida de Cristo Y la sangre Él sartó una lanza Por el lado del costado Y que es lo que salió Salió agua Y sangre Y el apóstol dijo Y este testimonio Es verdadero Y es fiel Acordémonos que ahora Él escribiendo El Evangelio De San Juan Es la inspiración Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Mismo está dando Testimonio Por medio de Juan De que así es Esa agua Y esa sangre Que salió del costado Dan a entender De la vida de Cristo Y de su bautismo Su comienzo aquí Y su muerte Y claro Después vemos La resurrección En poder Es por eso que habla De la vida eterna Tenemos vida eterna En él Ya Así que vemos El testimonio De estos tres Y esto es lo que da a entender Y esto es lo que significa Ya Y ahora El versículo 9 dice Si recibimos El testimonio De los hombres Mayor es el testimonio De Dios Porque este es el testimonio Con que Dios Ha testificado Acerca de su hijo Y es interesante Porque esto va En respecto A la ley judía También Acordémonos que Tienen que haber Por lo menos Dos testigos Para poder acusar A alguien En respecto a esto O para dar testimonio Para verificar Y testificar Y aquí vemos Que hay tres Que están en el testimonio Y sabemos que Nuestro Señor Jesucristo Cuando tenía Esas discusiones Bien agitadas Contra los líderes Religiosos De su tiempo Ellos mismos Le pedían al Señor Tú das testimonio De ti mismo Ya lo que tú dices No es válido Jesucristo dijo Yo doy testimonio De mi Pero hay alguien Que da testimonio De mi El que da testimonio De mi Es verdadero Y él Y también ¿Saben quién más De testimonio Es el Señor Es el Señor Es el Señor Jesús Moisés Que está en la escritura Aquel Cuando ustedes dicen Que creen Él es el mismo Que da testimonio De mi Y el Señor Jesucristo dice Ustedes buscan Las escrituras Creyendo que tienen La vida En ellas Pero esas escrituras Son las que hablan De mi Ya eso está En Juan capítulo 5 Entonces vemos Como el Señor Estaba a entender Que él tenía Testimonio Había El testimonio Del Padre El testimonio De Moisés De las escrituras Y el testimonio De sí mismo También Y es válido Y ahí vemos Como por medio De él El Padre Estaba hablando Le decían Muéstranos al Padre A ver ¿Cuál es este Padre? El Padre es Dios Y ellos dicen Ni me conocen a mí Ni conocen a mi Padre Dice Por si me conocen a mí Y supieran De que el Padre Está hablando Por medio de mí En otras palabras Eso está En todo En el Evangelio De San Juan Ya entonces Vemos aquí Como da testimonio El Señor mismo Su palabra En respecto A él Y de tener La vida eterna Todo esto Es relación Para que sepamos Que nosotros Hemos nacido de nuevo Y hemos creído En la verdad En el verdadero Dice aquí Que no hemos creído En una Herejía Como lo habían creído Algunos que habían salido Dice Salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Dice el apóstol En unos capítulos anteriores A este Ya Y eso es el grupo De los X Los sismáticos Los que se habían apartado Y ahora estos mismos Estaban Influyendo En muchos creyentes Para que creyeran Una doctrina errónea Y creyeran Y creyeran Que Cristo No vino En la carne Que solamente Era divino Y no tenía Forma de carne Es por eso Que mucho Se cree En los comienzos De que había Un tal Seidor Sarentus Se llamaba Y este estaba enseñando De que Cristo Vino En querer a Dios Claro Se sabe Pero de que Él nunca fue Humano Ya Y que Él comenzó En su bautismo Pero cuando Ya era tiempo De la cruz Él se había retirado Supuestamente Ya no era él Quien estaba ahí Y supuestamente En una distorsión De los evangelios Por eso Que hay muchos Evangelios apócrifos Que hablan cosas Que no son correctas Y son herejías Se cree Dicen ellos Que ahora fue Sirene Que cargó La cruz de Cristo Que fue crucificado En vez de Cristo En otras palabras Da a entender Que ahora La expiación De Cristo No era suficiente Para perdonar Nuestros pecados Ya Entonces ¿Qué da a entender? Es una herejía En el cual No se cree En el perdón De pecados Como de lo que Cristo hizo en la cruz Pero nosotros Creemos En el verdadero Y sabemos Que Cristo Es nuestra Pascua Y él fue El que murió Por nosotros Y nos da vida eterna Así que hermanos Si alguno viera A su hermano Cometer pecado Que no sea de muerte Pedirá Y Dios le dará vida Esto es Para los que cometen Pecado que no sea de muerte Hay pecado de muerte Por el cual Yo no digo Que se pida Así que No caigamos en el error De doctrinas erróneas De doctrinas Que son herejías De apostasía En el cual Voluntariamente Iremos ahí Y estemos en la perdición O si creemos en Cristo Vamos a tener La vida Vamos a tener La verdad Y podemos Orar por aquellos hermanos Que son débiles En la fe Considerándonos A nosotros mismos También Que podemos Reparar y caer Y poder Y poder orar Por esos hermanos Como dice En el libro De Galatas En la epístola de Galatas Que oremos por aquí hermanos Si hemos visto Que ha caído En una falla En el capítulo 6 de Galatas Ya Y oremos por considerándonos A nosotros mismos No voy a hacer Que nosotros También Enaltecidos Caigamos De un solo Si no con humildad Podemos Restaurar Los hermanos Otra vez A la comunión Con el Señor Muy importante Bueno yo creo Que hasta aquí Vamos a terminar Nuestra enseñanza Nuestro estudio bíblico De la palabra Yo creo Yo creo Que ha sido De edificación Para muchos Espero que haya sido De esa manera Y les mando saludos A todos allá Les mando saludos A nuestras familias Allá en Colombia Ya Les mando saludos A nuestras familias Allá en Nicaragua Y también les mando Saludos A nuestros hermanos Allá en Cuba Ya Colombia Que representa Todo Suramérica Nicaragua Que representa Todo Centroamérica Y hasta México también Y Cuba Que representa Todas las islas caribeñas Por allá Ya A todos los que están En este Nuevo continente Se puede decir Les mandamos saludos Y que Nuestro Señor Jesucristo Venga a sus vidas Aquellos creyentes Que se mantengan fuerte En el Señor Creyendo en el Señor Todopoderoso Aquellos que no conocen Al Señor Vengan a conocerlo Estamos en los últimos tiempos Cristo viene pronto Él vendrá Y no fallará Y vendrá Así que estemos con él Sabemos que el anticristo Está también por venir Pero sabemos De que El que está en nosotros Es más poderoso Porque el que está en nosotros Es más fuerte Que está allá en el mundo ¿Verdad? El que está en el mundo ¿Quién es? Es el diablo Es Satanás Es a Satan Pero Dios Por medio de Cristo Jesús Tenemos salvación Y vida eterna Y también a todos aquellos Que están en el viejo mundo Saludamos A todos los otros continentes Del mundo Para que conozcan la verdad En Cristo Jesús Que Dios los bendiga Y nos veremos en la próxima Este Bueno Para pronto Darnos otra enseñanza De la palabra de Dios El Señor es bueno Y su misericordia Es para siempre Que Dios los bendiga Amén Amén Gloria a Dios Halleluja Amén 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 Amén